Yo le traigo estas flores con mi dolor y pesar Frente a esta cruz y el silencio yo le quiero confesar Usted que me dio la vida, usted fue quien me educó Y fui creciendo a su lado, fue más que un padre o un señor Pero hoy, que ya no lo tengo, me hace falta su ternura cada día más y más Pero hoy, en mi sentimiento, lo recuerdo con cariño, papá